Amigo de presidentes y de otros grandes jefazos Por ahí dicen que era gente también del negro dorazo Es un hombre muy valiente, lo ha demostrado a balazos No le temen ni a la muerte, aunque les llegue a los pasos Nacido allá por guerrero, con razón es hombre bravo Nunca se le arruga el cuero, aunque se encuentre rodeado Han querido sorprenderlo, pero se han equivocado Es Roberto Palazuelos, un gallito muy jugado Dice que no tiene madre, que eres hijo de una tía Pero ha salido adelante, con talento y valentía Le da gracias a Dios Padre, por iluminar su vida No le pide nada a nadie, solo Morazo y Adina Roberto desde chiquillo, siempre fue muy aventado Sus acciones lo anunciaban, y en nada se equivocaron Hoy maneja bien las armas, aprendió con los soldados Pues querían disciplinarlo, pero más lo prepararon Que apodan diamante negro, conocido en todos lados Es un hombre de negocios, en Cacún lo ha demostrado Su palabra vale mucho, por eso es muy respetado Dice que quisiera ser, al capone mexicano Dice que no tiene madre, que eres hijo de una tía Pero ha salido adelante, con talento y valentía Le da gracias a Dios Padre, por iluminar su vida No le pide nada a nadie, solo Morazo y Adina Música Música ¡Gracias!